Nos vamos ahora a ver cómo está la situación de parte de Rusia y cómo continúan los ataques a objetivos ucranianos. Y esta vez tenemos imágenes de cómo los antitanques, los sistemas antitanques y los rapier, pues destruyeron objetivos ucranianos allí en la zona industrial de Avdivka. Las imágenes difundidas, estas que te compartimos ahora en pantalla por las fuerzas rusas, buscan lograr la viralización y darle ánimo a su población que nunca creía que la guerra se iba a extender tanto. Este martes se cumple nada más y nada menos que 403 días del conflicto cuyo final lamentablemente aún parece muy lejano.